¡Eso es cierto, mi señor! Haz que suene salida, mi hermano, haz que llore las cuerdas sus quebras, acompaña mi canto paisano, porque voy a contarte mis penas. Este pobre bohemio que mira, probador de cantina en cantina, que con llanto te cuenta sus cuitas, y con llanto te cuenta su vida. Muchas hembras tuve en mi camino, el dinero corrió por mis manos, mas de pronto cambió mi destino, y al momento me había abandonado. El dinero y la sembran no es nada, no me duele el haberlos perdido, lo que sí me lastima en el alma, me he dejado a mi pueblo querido. En puro Zacatecas, no chislar mi población, mi señor. ¡Eso es cierto! En mi pueblo dejé yo a mis padres, a mi novia que tanto adoraba, a correr yo me fui por el mundo, sin saber lo que a mí me esperaba. Una tarde lluviosa de junio, a mi pueblo feliz regresaba, a mi padre se encontré en la tumba, y a mi novia la encontré casada. Comprendí que era un falso en la vida, con dinero se compra y se paga. Nunca tuve un cariño sincero, y por eso mi vida es amarga. Y por eso te digo mi hermano, trovador de cantina en cantina, así pienso pasarme los años, y por copas contarles mi vida.